Es una canción que hemos... ¿Veis que estos instrumentos son un poco... Brasil? Ahí hay... Nos ha explicado Javi que eso se llama Wicca Y digo, pues vale, pues traerla Pues traerla Es ese sonido que todo el mundo cuando ha escuchado algo Que ha venido No sabe de dónde sale, pues sale de ahí Bueno, que nos hemos puesto de nombre Los Chichos De hispanema Vale Y vamos a ver lo que sale Le vamos a dar una patada a una canción Que se llama Bailando Claro, claro, Bailando Pues tendrá que ser Danzando ¿Danzando? Queremos dar a poco danzando Sí, así que vamos a... A traer un poco que solo hay una canción Que es verdad, que solo hay una Vamos a ver que sale, ok ¿Sí? Esto funciona, ok No funciona, ok Dale a robar Dale a robar Dale a robar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!